Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. La versión española de Elizabeth sería Enriqueta, mejor conocida por sus macabros asesinatos como la vampira de Barcelona. Se cree que esta mujer secuestraba, prostituía y asesinaba a niños para extraerle la sangre, las grasas y el tuétano de los huesos y elaborar pócimas que sus clientes consideraban mágicas. Sembró de horror la Barcelona de 1912. Secuestraba, prostituía y asesinaba a niños.